Dejaremos el dibujo en la cajita de descripción. Para hacer este proyecto, dividiremos la galleta en tres partes. Una para la cabeza, una para el cuerpo y otra para las piernas. Este es el patrón que estaremos usando. Para hacer la masa de la galleta, pueden checar la receta La Galleta Perfecta. La dejaremos en la cajita de descripción. Es importante refrigerar por al menos dos horas la masa antes de hornearla. Debemos cortar la galleta con rapidez, antes de que la masa se ponga suave. La razón por la que cortamos la galleta en tres partes es para poder saborearla poco a poco. Recuerde, sus manos deben estar perfectamente limpias antes de tocar la masa. Una vez ya cortada la galleta, la separamos y la ponemos en una charola. Y la refrigeramos por 30 minutos antes de hornearla. La galleta está horneada. Y la dejamos reposar sobre papel de cocina toda la noche. Si ponemos el patrón sobre la galleta, podemos ver que la galleta creció. Ahora tenemos que hacer el patrón del mismo tamaño de la galleta. Para dibujar el conejo, usaremos estos marcadores de tinta comestible aprobados por la FDA. Tenemos un video del review de estos marcadores. Lo pueden encontrar en la cajita de descripción. Ahora la galleta está lista para decorarse. Para hacer este tono, estaremos mezclando café con amarillo. Un poquitito. Quiero que vean perfectamente la consistencia del royal icing. Es un poquito espesa. Y le toma unos cuantos segundos integrarse. Ponemos el royal icing en una manga pastelera. Masajeamos la bolsa para eliminar las burbujas de aire. Hacemos un pequeño corte en la punta. Y empezamos a delinear la galleta. Empezamos a rellenar la galleta. Vamos a usar la misma consistencia de icing para toda la galleta. Con ayuda de un punzón o un palillo, acomodamos el royal icing en la galleta. Recuerden que la galleta se decora por partes. Si llega a haber una burbuja en el royal icing, la reventamos con un punzón. Debemos ser muy cuidadosos mientras decoramos una galleta para que no la dañemos. Especialmente cuando el royal icing está fresco. Accidentalmente dañé el brazo del conejito. Más tarde les enseñaré cómo arreglarlo. Mientras tanto seguimos rellenando la galleta. Y la dejamos secar por completo. Para la falda usaremos un poco de fondant. Vamos a estirarlo con un rodillo sobre una bolsa Zip Lock. El fondant debe de estar muy delgado. Mientras más delgado queda más lindo. Si tienen un cortador como este lo pueden usar. Si no lo tienen no se preocupe, aún se va a ver muy bonito. Doblamos las orillas. Y fruncimos de esta forma. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Hacemos un corte con un cortador redondo. Le queda perfecto. Ya hicimos la primer parte de la falda. Ahora vamos a hacer la segunda. Siguiendo los mismos pasos. Siguiendo los mismos pasos. Vamos a pegar la falda con un poco de royal icing Mientras dejamos que seque un poco más Vamos a hacer una zanahoria para arreglar lo que se dañó Si algún día accidentalmente dañaron una galleta no se preocupen, siempre hay una solución Nada que un poquito de fondant no pueda arreglar Para pegar el fondant solo estoy usando un poquito de agua Para pegar la segunda parte de la falda usaremos royal icing como pegamento Pegamos la pequeña zanahoria con un poco de royal icing Y hacemos un moñito con fondant Para hacer las chapitas estaremos usando un poquito de polvo comestible de color rojo Con estos marcadores de tinta comestible vamos a dibujar los ojos Las cejas Y las piernitas Nuestra hermosa galleta está lista Ahora vamos a hacer el brownie Esta marca de brownie es deliciosa Solo tienes que seguir las instrucciones de la caja Estaremos usando un poco de orange candy melts Para cubrir algunas fresas para hacer unas zanahorias Ponemos los candy melts en un recipiente Con un poquito de verde con un poquito de manteca vegetal Y lo llevamos al microondas por intervalos de 15 segundos Hasta lograr la consistencia deseada Las fresas que vamos a estar usando deben estar perfectamente lavadas y secas Ponemos un poco de papel encerado Y con ayuda de un palillo cubrimos la fresa Es más fácil si sujetamos las hojitas de la fresa Para este proyecto solo utilizaremos tres fresas Les recomendamos nuestro video fresas cubiertas Dejaremos el enlace en la cajita de descripción Para hacer las rayitas podemos usar una cuchara o una manga pastelera Preparamos nuestra caja Con esas lindas blondas para alimentos Ponemos el conejito adentro Y ahora cortamos el brownie Estoy usando el papel encerado para medir Ahora vamos a hacer los agujeros para las zanahorias Y ponemos las fresas adentro Pero dejando espacio para algo lindo Ponemos el brownie adentro de la caja Aquí viene la mini sorpresa Vamos a presionar y hacer una pelota Y ahora vamos a hacer unas patitas Hacemos las patitas de la forma de un frijolito Y ahora las aplastamos un poquito Podemos hacer unos corazoncitos y unos puntitos para hacer las huellitas Con un poquito de agua pegamos las patitas Y le pegamos el rabito Pegamos el conejito al brownie usando royal icing como pegamento Hacemos un lindo collar con sprinkles Recuerden Si algún día dañan una galleta No se preocupen Siempre hay una solución No olviden suscribirse a nuestro canal Comparte este video con tus amigos en tu muro No olviden checar la cajita de descripción Tenemos videos muy interesantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!